Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. Cielos completamente despejados en la Gomera. La nubosidad durante la primera mitad de la jornada la hemos encontrado en zonas de cumbre, en las zonas de montaña. Ambiente caluroso aunque corre una ligera brisa. La temperatura durante la mañana ha sido de unos 20 grados aproximadamente. En Gran Canaria mañana soleada es olla del pozo en Telde excepto algunas nubes. El cielo ha estado despejado, los intervalos han hecho acto de presencia más hacia el norte de la isla. En este punto del este ha soplado fuerte el viento en las últimas horas y además el estado del mar no ha acompañado. Ha habido fuerte oleaje, es por ello que en zonas costeras como esta hay que extremar la precaución tanto hoy como mañana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos el fin de semana con cielos prácticamente despejados en las islas. El protagonista estos días ha sido y sigue siendo el viento. Hemos tenido rachas que por ejemplo han superado los 80 kilómetros por hora en Gran Canaria y los 70 en La Palma. De hecho hoy se encuentra activado el aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Metrología por rachas muy fuertes en parte de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Esta tarde atención porque este aviso se ampliará a gran parte del archipiélago. Enseguida se lo contamos antes. Miramos la imagen general del satélite, vemos como los cielos están despejados. Aquí no se aprecia nubosidad ni sobre el archipiélago ni alrededor nuestro. Si nos acercamos más a las islas sí que se ven algunas nubes bajas, poco importantes, algunos intervalos nubosos que los tenemos especialmente por el norte. De cara a mañana la situación será muy similar. En general tendremos pocas nubes. Los rayos, la mayor parte de ellas estarán por el norte de las islas de mayor relieve. Por otro lado tendremos calima que ya se ha empezado a notar en algunas zonas. Este polvo en suspensión se irá extendiendo de este a oeste. Y respecto a las temperaturas estarán en ligero ascenso en zonas bajas, más acusado en las máximas en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Como decíamos al comienzo, el que seguirá cobrando protagonismo durante las próximas horas sin duda será el viento. Seguiremos con fuertes rachas en vertientes noroeste y sureste de las islas más montañosas durante la primera mitad del día. Aunque las islas más perjudicadas serán La Palma y El Hierro. De hecho, este domingo seguiremos con aviso amarillo por rachas de viento muy fuertes del noreste en prácticamente todo el archipiélago. Rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en zonas del este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria. Aunque en El Hierro y en Cumbres de La Palma las rachas podrían alcanzar incluso los 80 kilómetros por hora. Un aviso que estará activo durante la primera mitad de la jornada, excepto en El Hierro y La Palma, que en principio estará todo el día. Aunque hay que decir que de momento se salvan de él Fuerteventura y Lanzarote. Vemos ahora Isla por Isla. ¿Qué tiempo tendremos mañana domingo? En El Hierro habrán cielo despejados o los intervalos nubosos estarán por el norte. A partir de mediodía habrá ligera calima, temperaturas con pocos cambios, sopla el alicio fuerte con rachas muy fuertes en vertientes sureste y extremo noroeste. En La Isla de La Palma jornada despejada con algunos intervalos en zonas bajas del norte y este. Por la tarde se notará también la presencia de calima. Temperaturas similares a las de hoy, viento del noreste con fuertes rachas en la vertiente noroeste y en el extremo sur, así como en la zona del paso. En La Gomera día soleado, las nubes harán acto de presencia por el norte, aunque nada significativo. Temperaturas con pocos cambios, alicio fuerte con rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste y en cumbres expuestas. La previsión apunta para la isla de Tenerife, cielos despejados con nube bajas por el norte y nordeste. También se notará la calima ya por la tarde. Temperaturas en ascenso en zonas bajas y en ligero descenso en el interior. Alicio con rachas muy fuertes en vertientes sureste y extremo noroeste. En medianías y cumbres girará a este durante la mañana, con probables rachas muy fuertes en medianías desde Tacoronte hasta el Valle de la Orotava. En Gran Canaria, algunos intervalos nubosos durante la primera mitad del día. Por el norte, de resto, jornada despejada con presencia de calima. Temperaturas en ligero ascenso más acusado en el suroeste. Viento del noreste siendo fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste durante la primera mitad del día. Probables rachas muy fuertes en cumbres expuestas. En la isla majorera, despejado con intervalos matinales en el norte. Calima, temperaturas en ligero ascenso más acusado en las máximas en la vertiente oeste. Viento del noreste con intervalos de fuerte. Y en Lanzarote y La Graciosa, tiempo similar. Cielos prácticamente despejados, salvo algunos. Intervalos durante la mañana, presencia de polvo en suspensión. Y temperaturas con pocos cambios. Viento alisio con intervalos de fuerte. Y en cuanto al mar, habrá que extremar la precaución. Habrá mar combinada del norte, es decir, mar de viento y mar de fondo. Mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 3 metros de altura. Aunque las costas de islas como La Palma y El Hierro podrían superarse. Así que mucha precaución. Y nos despedimos, como siempre, un día más mostrándoles imágenes de las islas. Cielo salpicado de nubes en Gran Canaria. Fotografía que nos llega desde Telde, donde estos días se ha podido disfrutar de amplios ratos de sol. Aunque el mar ha estado revuelto. Estamos teniendo un invierno seco, lo que nos deja estampas como esta. Es el embalse de Valle Molina, en Tegueste, que se encuentra bajo mínimos. Paisaje árido, desértico, pero muy bonito el que nos envían desde el sur de Gran Canaria. Son las dunas de Maspalomas. Y con esta imagen, ahora sí, ya terminamos. Pero esta noche volvemos. Recuerden, sobre las 9 y cuarto tras los deportes, aquí estaremos. Gracias, como siempre, por su compañía. Que pasen una buena tarde. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia. Reserva natural para tu cuerpo.